Hola, buenos días. Para dar inicio a nuestras meditaciones de hoy y en aras de la brevedad, he redactado para ustedes las comprensiones que en sueños acabo de obtener. Me vi compartiéndoles a partes de la profunda sabiduría que encierra la plegaria todo en mí de nuestro inspirado espiritual Gerardito, a las cuales les añadí algunas de mis comprensiones actuales. Así, él dice, Padre mío, y yo le agregué, en realidad es el Padre, Madre Nuestro, que estás en mí. Gracias, gracias, gracias. Hágase tu voluntad en mí, porque tú eres mi voluntad, la perfecta, siempre la has sido, la eres y la serás. Ayúdame a comprender todo lo que has hecho en mí. Y yo le agrego, sin ti yo no sería. No, eso lo dice él. Sin ti yo no sería. Y yo le agrego, soy feliz al reconocerme como tu criatura, y más feliz aún, al seguir descubriendo el amor incondicional que tú eres para todos nosotros. Enseguida escuché sus peticiones de convertirse en seres humanos cada vez más apacibles, armónicos, respetuosos, esclarecedores, enaltecedores y entusiasmadores, ya existen en el eterno presente, de sus aquí y ahora. Cuando me pregunté, y esa voz, me dijeron, proviene, siempre, todo proviene de quien tú llamas, nuestro Padre, Madre y Creador. Y él nos utiliza a nosotros para que te lo aclaremos al nivel que eres capaz de comprender en tu aquí y en tu ahora. Y continuaron, nos piden ustedes ayuda con información y acciones concretas que puedan ir ejecutando para irse acercando a materializar su petición. Desapéguense de las culpas del pasado y de las preocupaciones de sus futuros. El pasado ya fue y no existe más. Rememórenlo solamente para reconocer que su perfección les ha permitido llegar hasta este hermoso presente. Y su futuro no ha sido y tampoco existe. Anhelen permanecer en su eterno presente del aquí y del ahora, presente, regalo. Y la claridad que necesitan será de cada uno de ustedes, de acuerdo al nivel de evolución espiritual que cada uno vaya logrando. Y agregaron, específicamente en cuanto a su chacra raíz, con el cual se comunican con su mundo de la fisicalidad. Les recomendamos, les sugerimos, adueñense de su paz divina. Eso implica que se desapeguen de sus expectativas, por ejemplo, de lo que ustedes llaman márgenes crecientes de ganancias económicas en sus negocios, en el futuro. Bueno, pues ustedes ya están atestiguando cómo esos márgenes de ganancia se vienen estrechando cada vez más para ajustarse al mundo apacible, armónico y respetuoso que tanto anhelan. Bueno, demos inicio a nuestra meditación corta de hoy para liberarnos de las desarmonías físicas, emocionales y mentales que hayamos acumulado durante las últimas 24 horas. Primera inhalación. Un torrente de luz blanca penetra por nuestras coronillas e inunda todas las células de nuestros cuerpos. Aguantamos la respiración con la intención de que todas las células se liberen de esas desarmonías y las depositamos en la planta de los pies. Ahora, al exhalar, se las entregamos a nuestra amada Pachamama, que es más que capaz de transmutarlas para nuestro bien mayor en concordancia con los más altos fines de nuestro Creador. Segunda, inhalar luz, decantar desarmonías, entregárselas a la Pachamama. Tercera, inhalar luz, decantar desarmonías, entregárselas a la Pachamama. Cuarta, inhalar luz, decantar desarmonías, liberarnos de ellas, entregárselas a la Pachamama. Quinta, luz, decantar, liberarnos de ellas, entregárselas a la Pachamama. Y sexta y última, redoblemos de ellas, doblemos de ellas, nuestra intención, luz, decantar desarmonías, entregárselas a la Pachamama. Eso fue todo por hoy para nuestra meditación, para aquellos que tienen su tiempo breve para podérselo dedicar a sus obligaciones cotidianas. Así que para ellos, feliz día, y para aquellos de nosotros que nos podemos dar una meditación extendida al estilo de Joe Dispensa, preparémonos, voy a colocar su música para que nos sirva de cronómetro, para que nos sirva con su cadencia y su energía de apoyo en esta hermosa meditación cotidiana. Ahora, listos, volvámonos conscientes de la energía infrarroja que siempre nos ha regalado nuestra Pachamama. Visualicemos cómo penetra por nuestra base perineal e iluminamos con nuestra intención allí un hermoso sol de color rojo rubí que demarca un sendero que proviene de nuestra espalda hasta el frente de nuestros cuerpos, a ese nivel del chakra raíz. Nos asomamos por detrás y nos volvemos conscientes de las ansias con las que hemos plagado nuestro mundo de la fisicalidad durante tantos siglos. ¡Uy! ¡Avaricia! Y recorremos el camino hacia el frente y allí atestiguamos la polaridad opuesta de la avaricia. Simplemente llamémosla pobreza. Y sabemos que tanto la pobreza como la avaricia nos han conducido durante milenios al sufrimiento. Ya no más, no es por ahí. Pedimos ayuda a nuestro Creador para que nos entregue la información del justo medio que nos es dado comprender y ejecutar ahora para encontrar lo que anhelamos en este chakra. Recibimos su información y la leemos. Les heredo mi paz divina. ¡Ah! La apreciamos, la agradecemos y la reclamamos como nuestra herencia. La compartimos con todas las criaturas a nuestro alrededor y acompañados de las altas esferas espirituales salimos al mundo exterior por el portal frontal por el portal frontal de este chakra y empezamos a expandir a todos los confines del mundo que nos rodea nuestra paz divina. toda esa esfera energética de color rojo rubí que nos rodea regresa a nosotros por nuestra espalda al nivel de este chakra y hace refulgir aún más ese sol rojo rubí y empezamos a comprender como nos lo decían en el mensaje inaugural ¿qué significa para nosotros convertirnos en paz divina? desapegarnos de las preocupaciones del pasado desapegarnos de las perdón de las culpas del pasado y de las preocupaciones del futuro para poder reclamar ese hermoso presente que siempre ha estado a nuestros pies nuestro mundo de la fisicalidad se está reajustando en lo económico en lo religioso en lo científico y en lo político para que alcancemos esa paz divina que anhelamos ahora permitámosle que nuestro cuerpo físico comparta esta energía tan elevada de nuestra paz divina cada una de nuestras células lo sienten esta emoción tan elevada la materia la adopta y le responde y ahora por el portal anterior entreguemosle toda esta información que hemos acumulado a nuestro creador y permitámosle que su amoroso campo cuántico la interprete de la manera que es perfecta para cada uno y ahora ascendamos nuestra atención y nuestra energía hasta el segundo chakra ubicado ligeramente por debajo del ombligo y por encima de la base perineal en nuestro chakra sacro y veamos refugir allí un hermoso sol de color naranja que ilumina más abarcantemente que el rojo anterior comprendemos más nos iluminamos más y visualizamos cómo demarca ese hermoso sendero lo que esta vez se inicia por el frente de nosotros al nivel de este chakra el as rojo penetra en nosotros y en el centro del chakra sacro iluminamos un hermoso sol de color naranja que ilumina el sendero que se prolonga hasta el portal posterior asomándonos por el portal anterior visualizamos una polaridad con la que hemos plagado de ira el mundo emocional que este chakra simboliza y por el otro extremo el portal posterior identificamos que esa polaridad opuesta no ha sido de ira sino de profunda depresión no ni ira ni depresión sol naranja comunícanos con nuestro padre creador y con su información para encontrar el justo medio en este segundo chakra recibimos su esfera de luz la abrimos y la leemos les heredo mi armonía divina la apreciamos la agradecemos la reclamamos como nuestra herencia el cosmos no reacciona ante nuestra inercia la compartimos con todas las criaturas a nuestro alrededor y acompañados de nuestras altas esferas espirituales partimos por el portal posterior a este chakra sacro a expandir a todo nuestro alrededor esa hermosa energía esa hermosa información que es nuestro chakra sacro y vemos y vemos como esa hermosa energía y su información la compartimos con todas las células de nuestra fisicalidad para nuestro bien supremo en concordancia con los más altos fines de nuestro creador que todas nuestras células le respondan a esta nueva información a esta nueva energía de nuestra armonía divina invoquemos nuestra coherencia propia invoquemos nuestra coherencia propia nuestro equilibrio natural impregnemos este segundo chakra con esa nueva información amor divino amor divino tú todo lo curas sé nuestro ahora entreguemos ahora entreguémosle por el portal posterior de este chakra toda esta información que así hemos acumulado y permitámosle a nuestro creador que él la trabaje para nosotros entreguémosla como información y ahora ascendamos nuestra energía pongamos nuestra atención en nuestro chakra del plexo solar ubicado entre nuestro diafragma y nuestro ombligo y veamos refugir allí esta vez un hermoso sol de color amarillo pollito que demarca un sendero hasta su portal anterior por el cual nos asomamos y visualizamos con cuantas ansias de ira hemos plagado nuestro mundo de la fuerza de la voluntad de la pequeña mente egoica en la cual nos hemos afincado hasta ahora ira ira no vayamos a la dualidad opuesta a la ira y por el portal posterior de este chakra visualizamos que nada nos importa nada no invoquemos el justo medio no entre el bandazo de la ira por un lado o el bandazo de que nada nos importa por el otro y nos llega esa información de nuestro padre creador y la leemos dichosos les heredo mi confianza divina la apreciamos la agradecemos la reclamamos como nuestra herencia la compartimos con todas las criaturas a nuestro alrededor y ahora invocando la ayuda de nuestras altas esferas espirituales partimos con esa luz amarilla de nuestra confianza divina y la expandimos por todos los confines de los universos que nos rodean y retorna a nosotros por el portal amarillo de este chakra del plexo solar y sabemos que ilumina todavía más ese sol amarillo pues nos llega nueva información de lo que verdaderamente significa para cada uno de nosotros irnos convirtiendo en confianza divina bendigamos este centro con esta información más elevada con esta energía nueva que nos comparte nuestro creador sientamos sientamos su energía tan elevada como se transmite a nuestras esferas naranja de la emocionalidad y roja de la fisicalidad y todas nuestras células le responden a esta nueva energía vamos sientamos como nuestros cuerpos le responden a esta nueva energía entreguemosle toda esta información a nuestros campos cuánticos de la emocionalidad y la fisicalidad estamos empezando a compartir una nueva mente con nuestro creador más elevada más iluminada y ahora por el portal anterior amarillo entreguemosle toda esta información que hasta este momento hemos acumulado para que sea nuestro creador quien la organice de la manera que él sabe que es perfecta para nosotros entreguemosla ya no nos corresponde hacer nada más re mi fa y ahora aceptemos ese haz de luz amarilla pollito que penetra por el frente de nuestro chakra corazón y se anida allí en el centro de nuestros corazones y con nuestra atención e intención iluminamos un hermoso sol verde esmeralda que proyecta un sendero desde el frente de ese chakra hasta el portal posterior nos asomamos por el frente y nos volvemos conscientes de las ansias con las cuales hemos plagado nuestro chakra de la espiritualidad durante tantos milenios ¡Uy! intolerancia religiosa y por el otro extremo de esta dualidad una credulidad supina en todo lo que la cultura nos ha querido enseñar no en ninguno de esos dos extremos de la dualidad está el justo medio que anhelamos ahora invocamos a nuestro creador que nos lo haga conocer les comparto mi herencia de la compasión divina ¡Ah! compasión divina te aprecio te agradezco te reclamo como mi herencia y me atrevo a decretar soy compasión divina anhelo comprenderla mejor pero no importa sé que está en mí y la comparto con todas las criaturas a mi alrededor y acompañado de mis altas esferas espirituales por el portal posterior de este chakra verde esmeralda proyecto expando mi compasión divina a todos los confines de los universos que me rodean y veo como regresa a mí toda esa energía verde esmeralda y se anida nuevamente en mi corazón con claridad superior con nueva información que me permite abrir mi corazón a medida que voy descubriendo en quién me voy convirtiendo soy compasión divina donde sea que pongamos nuestra atención ahí radica nuestra energía y la hemos elevado al nivel de nuestros corazones y con nuestra intención aceptamos ser compasión divina y nueva información nos llega que nos lo aclara primero sé compasivo contigo mismo aceptaste el reto de ser humano aceptaste el reto de ser divinidad en dos Dios en dos entiéndela con tu compasión divina con tu amor con tu libertad con tu libre albedrío y con la dicha de que estamos vivos hermosas comprensiones y ahora por el portal verde posterior entreguemosle toda esta información acumulada a nuestro creador y permitámosle que él que sí sabe la ejecute para nosotros a través de nosotros y sigamos elevando nuestra energía y ahora esa hermosa energía verde ingresa a nosotros por nuestra nuca y se asienta en el centro de nuestra garganta en ese hermoso chacra donde vemos refugir esta vez un sol de color azul celeste que proyecta un sendero hasta el frente de nuestra garganta y por detrás nos asomamos y atestiguamos que durante milenios plagamos nuestra realidad de nuestras palabras con supremacía no y hacia el frente con sumisión tampoco ni la polaridad extrema de la supremacía ni la opuesta de la sumisión son el anhelo que en este chakra anhelamos realizar nuestro padre acude en nuestra ayuda abrimos su información y nos dice les heredo mi humildad divina reclámenla claro claro que sí la apreciamos la agradecemos la reclamamos como nuestra herencia la compartimos con todas las criaturas a nuestro alrededor y sabiendo que ya es nuestra porque somos humildad divina nos atrevemos a expandirla a través del portal del frente de ese chakra azul como una hermosa mandarina energética que nos rodea y regresa a nosotros con nueva información por nuestra nuca soy humildad divina soy humilde conmigo mismo soy humilde con todos los que me rodean que mi palabra de ahora en adelante se convierta en una realidad de lo que invoco bendigamos este centro de nuestra palabra para nuestro bien supremo que nuestras palabras se cumplan que de ahora en adelante hablemos con un propósito de amor incondicional que podamos expresar quienes en verdad somos y que lo que declaremos se cumpla invoquemos nuestra plenitud nuestra verdad nuestra coherencia coherencia llenemos llenemos este espacio con esta información tan elevada y que nuestro cuerpo físico le responda a esta nueva mente que estamos empezando a compartir con nuestro creador y nos retorna por detrás por la nuca con nueva información con mayor claridad cada uno búsquela ahora entreguemos toda esta información acumulada a nuestro creador para que su amoroso campo cuántico la ejecute de la manera que él sabe es la perfecta para cada uno de nosotros re mi fa so la y ese haz hermoso de luz azul celeste se comba y penetra nosotros al nivel de la base de nuestro cráneo y se aloja en el centro de nuestro cráneo inferior en la silla turca y allí empieza a refugir con nuestra intención un hermoso sol de color índigo que señala un sendero que termina en el portal posterior de nuestro cráneo inferior por el centro nos volvemos conscientes de con cuántas ansias de ignorancia hemos plagado nuestro mundo del chakra índigo y por la polaridad posterior la polaridad posterior la hemos plagado no de ignorancia de unas ansias ilimitadas de ser eruditos no ni ignorancia ni erudicción ni erudicción el justo medio padre les heredo mi sabiduría divina la apreciamos la agradecemos la reclamamos como nuestra herencia nos atrevemos a decretar somos sabiduría divina porque la compartimos con nuestro creador y nos atrevemos a compartirla con todas las criaturas a nuestro alrededor y ahora invocamos la ayuda de nuestras altas esferas y partiendo por el portal posterior índigo de este chakra envolvemos todo nuestro cuerpo físico con esa energía de la sabiduría divina retorna a nosotros a nivel de la base de nuestro cráneo y ese sol índigo se ilumina y nos ilumina con información más clara que podemos entender lo bendecimos con nuestra sabiduría divina con esta nueva energía con esta nueva información y la materia empieza a responderle a esta nueva mente que todas las puertas a las dimensiones no sean abiertas que podamos ver a través de los velos de esta quimérica realidad del pasado y del futuro que conozcamos los secretos detrás de todas las cosas eso significa abrirnos a nuestra sabiduría divina que nuestra quimérica realidad del pasado se desvanezca y nos abramos a esa nueva realidad que nuestro creador siempre ha compartido con nosotros no la habíamos entendido porque nos poníamos las gafas distorsionadoras de nuestros egos pero ese presente siempre ha estado ahí es nuestra herencia es el momento de abrir todos esos regalos ahora entreguémosle por ese portal índigo posterior toda esta información a nuestro creador y abrámonos a todas sus posibilidades a todas sus regalos siempre son para nuestro bien mayor mi fa sol la si pongamos nuestra atención en ese hermoso sol en el centro de nuestro cráneo superior debajo de nuestra coronilla y visualicemos como ese as hermoso índigo penetra por la parte posterior de nuestro cráneo superior y con nuestra intención iluminamos allí un hermoso sol esta vez de color violeta que demarca un sendero que termina en el portal anterior de nuestras frentes y si nos ubicamos en el posterior atestiguamos con cuantas ansias de separabilidad de analizarlo todo de particionarlo todo hemos plagado el mundo de este hermoso chacra violeta y ahora por la polaridad opuesta hacia el frente ya no es con separabilidad sino con aglomeración unas ansias de juntarlo todo de sintetizarlo todo no ni aglomeración ni separación el justo medio padre les heredo mi unicidad divina la apreciamos la agradecemos la reclamamos como nuestra herencia somos unicidad divina y la compartimos con todas las criaturas a nuestro alrededor la que la ley de la correspondencia ha puesto a nuestro lado no tenemos que buscar destinos que no nos corresponden lo que tenemos que aprender siempre ha estado a nuestro lado ha sido parte de esa unicidad hermosa que no es ni separabilidad ni aglomeración y ahora nos acompañan nuestras altas esferas y a todos los confines de los universos que nos rodean le impregnamos esta hermosa energía de color violeta expandimos nuestra unicidad divina a todos los confines y bendecimos este centro para nuestro bien supremo que la energía que le hemos transmitido a este centro violeta la consuman todas las células de nuestro cuerpo todas las glándulas todos los tejidos que rodean este hermoso centro violeta a esta nueva mente que estamos compartiendo y a este nuevo corazón que estamos compartiendo con nuestro padre madre creador y nuestro cuerpo se empieza a elevar a esta nueva mente y a este nuevo corazón este presente siempre ha sido nuestro ha sido el eterno presente de nuestro creador para cada uno de nosotros no lo habíamos visto no lo habíamos interpretado porque interpusimos nuestros pequeños egos para evitar volvernos conscientes de los regalos eternos de nuestro padre madre creador y ahora entreguemosle por el frente toda esta información al campo cuántico que nos rodea y permitámosle que la sabiduría de nuestro creador sea quien organice esa información de la manera que es perfecta para nosotros y aún más la ejecute de ahora en adelante de la manera que él sabe es la perfecta la que nos corresponde en cada instante de nuestro aquí y de nuestra ahora ya no tenemos que hacer nada más excepto gozarnos de regreso este paraíso terrenal pero esta vez no como criaturas inocentes sino sabias y proyectemos ese haz de energía violeta un palmo por encima de nuestra coronilla y exactamente ahí vemos refugir ese hermoso sol de color blanco diamantino iridescente que irradia hacia todos los universos que nos rodean pero especialmente hacia dentro de nosotros y vemos como refulge más nuestro chacra violeta y el índigo y el azul celeste y el verde el verde se ilumina se ilumina con nuestras ansias de llenarlas de agradecimiento para entregarlas por nuestros tres chacras refulgentes inferiores a nuestra pachamama querida niña pachamama te agradecemos todos los regalos que nos has dado desde que pusimos pie en tu superficie y que nos han permitido gozarnos la dicha de estar vivos gracias 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 ella pone esa esfera en su corazón y nos la devuelve multiplicada con su amor incondicional que traspasa todas las capas del planeta tierra llega a su superficie la sentimos llegar por la planta de los pies y asciende a nosotros hasta nuestro corazón donde vemos que su as de amor incondicional se une al del amor incondicional de nuestro padre celestial madre tierra padre celestial nos volvemos conscientes que ustedes han elegido nuestro centro para expresarse a través de nosotros como la divinidad que ustedes saben que nosotros somos capaces de expresar a cada instante de nuestra realidad física del tiempo y el espacio lineales somos su templo a nosotros llega toda esa energía del frente de la derecha de la izquierda de arriba de abajo ahora si entendemos lo que el gigante sonriente de Galilea quiso decir cuando nos dijo tomen su cruz a cuestas y acompáñenme aceptamos acompañarte de Cristo somos parte de tu energía divina y expresamos la nuestra a nuestra manera a nuestro libre albedrío aquí y ahora eso somos una hermosa esfera de diamante anidada en la esfera de diamante del corazón y de la mente de nuestro padre madre y ahora nuevamente liberemos de toda la energía perdón de toda la información que hasta ahora hemos acumulado y entreguemos a nuestro creador para que él nuevamente nos la retorne más elevada más esclarecida al nivel que somos capaces de comprender en cada instante de nuestro aquí y ahora extendamos nuestros brazos y sintamos como más allá de la yema de nuestros dedos se expande nuestro verdadero cuerpo metafísico esa hermosa esfera de energía que nos rodea somos seres de luz nunca hemos dejado de serlo solo que durante milenios distorsionamos nuestra realidad única que compartimos con nuestro creador y creímos a buena fe creer que éramos lo que estábamos distorsionando que anhelamos ser de ahora en adelante reiterémoslo más apacibles más armónicos más respetuosos más esclarecedores más enaltecedores más entusiasmadores porque lo que quiera que sea que nosotros le difundamos al hermoso amoroso campo cuántico que nos rodea en eso nos vamos a convertir apenas al terminar esta meditación abramos nuestros ojitos si así será somos seres de luz espíritus experimentándonos en la fisicalidad en estos hermosos vehículos de nuestros cuerpos físicos ya nos damos cuenta que nunca hemos sido simplemente cuerpos físicos imaginándonos experiencias metafísicas o espirituales no y al volvernos conscientes de que somos energía expresándonos en la materia nos damos cuenta que es la energía del amor incondicional de nuestro Padre celestial y nuestra Madre Tierra quienes le han dado vida a esta materia recordemos ese sentimiento que fugazmente experimentamos en nuestro paso por el paraíso terrenal si es nuestra luz del amor incondicional la que le da vida a nuestros cuerpos físicos recordemos este sentimiento no lo olvidemos jamás y ahora volvamos a entregar toda esta información así acumulada a nuestro Padre Madre Creador para que Él nos la retorne de la manera que nos conviene permitamos que nos muestren la causalidad de nuestra existencia que nosotros sepramos qué es lo que es compartir su realidad única y que podamos medir los efectos que con esta nuevamente expandida estamos co-creando les sugiero que coloquen las palmas de las manos sobre sus ojitos tomen dos profundas respiraciones para anclarse nuevamente en su aquí y en su ahora y ahora entreabramos los dedos y atrevámosnos a observar y a gozarnos la dicha de estar vivos en este mundo que nos ha correspondido aquí y ahora ¡Feliz día!